Me gusta el arte de ti. Seguimos con más espectáculos. Mañana se actualizan, como todo día jueves, las carteleras a nivel nacional. Nos acercamos a Cinema 2000, estuvimos allí, hablamos con Paola Muchastegui, empleada allí del local, y nos comentaba que el gran lanzamiento para mañana es la gran película de Disney, Dumbo. Hablamos con ella y esto nos dice... Ladies and gentlemen, welcome to the Medici Family Circus, where anything is possible and miracles happen. And now, introducing our world famous flying elephant. Tenemos Dumbo, que es una película para toda la familia, la vamos a estar pasando en dos horarios, a las 19 y a las 21 y 30. Va a ser en castellano las dos versiones y es una muy linda película para compactir. compacto. Just when I thought I had seen everything. What do you think of that? He won't fly without a feather. All right, Dumbo. Give me a showstopper. Fly, Dumbo. Esta película se pasó de lo que era animada a personajes reales. Y bueno, contamos, vamos a contar con la lata de la película. Y además, abril va a ser un mes lleno de estrenos. Chomping. Come on! Is that a monkey in your desk? Just for emergencies. Disney's Dumbo. Rated PG. G ¡Gracias!